Bueno, ya acabamos de ver esa nota tan espectacular, ¿cómo logra usted el realismo mágico? ¿Cómo lograr que en una piel, o sea, me imagino que todo depende del color de la piel, un blanco, en una persona de piel blanca se logra más color que en una persona de piel más oscura? Bueno, el tema es cómo influencia la luz en los ojos, ¿no? Como que la luz es todo para poder ver y entender las formas. Entre más blanco, pues más luz, entonces más brillante los colores, menos intensidad de luz, pues va bajando toda esta intensidad. Yo ahorita le hacía una pregunta y la quiero hacer aquí al aire. Una persona con color de piel negro, negra, ¿se puede tatuar con blancos? Una persona afrodescendiente, hay lo mismo, hay diferentes tonos, hay puntos de que se puede aplicar un poco, hay intensidad ya de tono, de piel que no es posible, hay piel que dice, dice, mejor no da. ¿Cuáles son, digamos, las tendencias? Yo veo, por ejemplo, que usted está tatuado, y yo veo muchas personas tatuadas siempre con negros, negros, grises, o sea, ¿eso es lo que más se utiliza o la gente ya le gusta mucho el color? ¿Qué pasa? Anteriormente sí, o sea, el color era como con un poco más, la gente un poco más lejana. Poco a poco la gente le ha ido perdiendo el color. Siempre el blanco y negro la gente le va a gustar más, siempre el blanco y negro como que predomina en muchos aspectos. Primero, porque no todos los artistas manejan bien los colores. Quizás recién tatuado sea súper bonito, después con el tiempo baja mucho, porque igual los colores, el sol obviamente influencia como la intensidad y la perturbabilidad. O sea, si yo vivo en la costa y usualmente estoy sin camisa y tengo un tatuado de color, este se me va a esteñir. Más que esteñir es que el pigmento, ¿qué pasa? La piel cambia. Entonces, como la piel cambia, pues el pigmento va perdiéndose, ¿no? Yo veo y estamos viendo en pantalla unos trabajos suyos absolutamente descrestantes y yo le quisiera preguntar a usted, ¿un trabajo de estos tan, de tanto, tanto color y tanta cosa, cuánto se puede demorar? ¿Esto no es una sentadita y ya usted me sacó todo? No, no, no. Por ejemplo, en contrastando con los tatuajes que no son con colores, el tatuaje con color toma más tiempo, porque hay que hacerlo como sin afán, porque la piel, los colores claros se tienden a como, a irritarse un poco como a la piel, entonces, es un manejo de mucho cuidado, casi siempre se hace por sesiones, que deja sanar y otra retomas para que el tatuaje tenga la oralidad. ¿Un año por ahí me puede demorar en un trabajo muy complejo? Muy complejo, pues depende del tamaño, o sea, no, no necesariamente un año, o sea, hay tatuajes complejos que se pueden hacer en un mes, porque uno deja sanar mínimo 15 días y después de 15 días retoma otra vez. Entonces, que yo usted leo unos trabajos que yo no creo que usted los haga en 15 días, por Dios, es que son de un realismo, pero que raya con la incredulidad de uno, saber que eso está en la piel de una persona. Pues lo que pasa es que igual, ¿no? O sea, de todas maneras, es muy diferente, digamos, una cosa es tatuar una persona de un metro 70, un metro 80, que somos los colombianos, si tienes que tatuar un europeo de dos metros 20, pues ya ahí cambia la cosa, ¿no? ¿Cuál es la parte del cuerpo que más le gusta tatuarse a la gente? Realmente varía mucho, pero los brazos es lo que habitualmente la gente más se tatúa, porque quizás es lo que se siente el ardor menos intenso, si ya eliges el pecho, espalda, cuello, manos, pues ya es un ardor un poco más diferente, y también porque habitualmente en Colombia, o sea, hay en otros países que realmente están tatuados todos, de tu actividad. No, ustedes, estos gringos y los gringos no que él dice si se tatúan, pero completamente. Pero si hablamos Latinoamérica, lo que más se tatúa la gente son los brazos. ¿Los brazos? Sí, en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente aquí en Medellín? Lo que pasa es que, ah, Medellín, Medellín, bueno, a la gente de Medellín le gustan mucho los retratos y el tema religioso, y animales también. ¿Ah, sí? Sí, cada país cambia, ¿no? Sí, sí, sí. No es lo mismo. ¿Y en lo religioso qué? ¿Cruces? Cruces, el rostro de Cristo, digamos que un escapulario. ¿Es tan cierto lo que nos dicen los gringos? Que una vez que uno empieza a tatuar ya no quiere parar y sigue, y sigue, y haga, 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 y haga. Bueno, ¿qué pasa? Más allá de que sigas o como que sea algo que no pares, es que si tienes una buena experiencia, pasa eso. Eso sucede cuando tienes una buena experiencia. Sí. Como que tienes, te fue súper bien y realmente pues ya como quitas el tabú, porque a veces se vuelve como un tabú, y sientes que igual, o sea, ya después de que sana, pues se te olvida la sensación de ardor, porque ese es el tema. Quizás por eso uno como que reincide, porque se te olvida que sentiste en ese momento, y entonces vuelves otra vez, y quizás también cada vez hay menos problema, cada vez como que seas más admirado también, entonces como que bueno, me lo hago ya, ¿no? Y sigues. Mira, ¿existen competencias internacionales de tatuaje? Totalmente. ¿No le porcredió que haya? Sí, ahorita, en diciembre suena en Puerto Rico, donde estuvieron más de 200 países. Sí. ¿Ya? Estamos hablando que, o sea, obviamente artistas cada quien con idiomas diferentes, como que bueno, tenías que, como que hay unos que hablaban inglés, otros franceses, otros... Entonces, era muy bonita la experiencia, porque igual había un solo idioma y era el arte. El arte, sí, señor. Claro, porque tú veías el trabajo y obviamente era, lo admirabas y era increíble, ¿no? Y bueno, en México también competencias internacionales de muy alta calidad. ¿Quién conoce usted así, que usted diga, oye, este señor es un maestro? Hay muchos realmente, porque cada quien se enfoca como en una rama de lo que se hace, pero para mí, Nick Cortado es un artista increíble. ¿De dónde es? Él es de Estados Unidos. Perfecto. Sí, él es de origen, o sea, de ascendencia, se dice. Sí. Cuando tus papás, entonces, de ascendencia mexicana, pero él, pues, nació en Estados Unidos y todo esto. ¿Hombres o mujeres? Para hacer tatuajes, ¿cuáles son los dos admirados? ¿Cuál es el que no le gusta? No, realmente... Bueno, ¿y quiénes se hacen más tatuajes, hombres o mujeres? Aquí. Las más fuertes son las mujeres. Eso sí, hermano, para que nosotros los hombres... Pues, sí tenemos como el empuje, las ganas, pero ya cuando nos sentamos ahí ya cambia la cosa, ¿no? No le puedo creer. La mujer se llega y se siente y... La mujer llega y se siente y sabe por dónde va y es súper clara. Pero ambos se tatúan más. Incluso algunas veces pueden tatuarse más las mujeres. Porque las mujeres son como que, bueno, no piensan en el dolor, simplemente lo hacen. Y le voy a hacer preguntas obligadas. Sí, claro. ¿Y cuál es el tatuaje más extraño que ha hecho usted? ¿Y en la zona más extraña? Bueno, pues, la más extraña, pues, en la zona íntima, ¿no? Sí. Era una mujer que, pues, quería como que no sé qué representar, pero era como que le salieran un par de sempientes de su parte íntima y se encontraran allí. Entonces, casi que todo el tiempo tenías que tatuarla con las piernas abiertas, sí. Entonces, era algo supremamente incómodo, pero, bueno, uno tiene que ser profesional y tiene que hacer su trabajo y se hace, ¿no? Sí, obviamente. ¿Y el más largo que haya, en el que más se haya demorado? Guau, pues, hay uno que aún no ha terminado y lleva como 10 sesiones. Es una espalda completa, un hombre de 2 metros 20. Estamos ahí todavía trabajando. No le puedo creer. Sí, no, y son muchas horas. Oye, y hacer tatuajes malos es muy fácil. Oye, de hecho, hay una serie, pero hay un canal donde muestran y que yo no sé qué, tu tatuaje se los corrige porque qué cosas tan horribles las que se ven. Sí, claro, lo que pasa es que lo que te explica de artista y artesano, hay dos diferencias muy grandes. Es muy fácil coger una plantilla, tratar de copiarlo lo más parecido y ya. Pero ya cuando ya no simplemente es copiarlo, sino que darle una interpretación, darle un trato profesional, ya cambia mucho. Usted es un artista, lo felicito. Gracias, gracias. Al estarlo en las imágenes, pienso que todos ustedes también, lo que este hombre pinta es una locura, por Dios. No abandone las artes, no abandone el pincel, que ese también es muy bonito. Sí, no, no, ese seguimos. Ese no se puede perder. Ese no se puede perder. Eduardo Valencia, artista del tatuaje, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Yo quiero que ustedes vean la siguiente nota y con esta me despido. Es para toda la vida. Pero ¿qué pasa si la frase que queremos llevar para siempre en la piel está mal escrita? Un Instituto Lingüístico de Colombia lanzó una campaña para corregir errores ortográficos en esos tatuajes. Me lo hice cuando tenía aras de 15 años. Siempre he sido seguidora de Silvio Rodríguez. Entonces, a esa edad pensé que era oportuno hacerme el tatuaje. Y simplemente le pasé al tatuador la frasecita, quiero tatuarme esta. Él hizo el stencil y yo simplemente no me fijé que tenía comas, filas y la coligrafía estaba bien escrita. Y lo hizo. Cuando fue que me fijé, le faltaba una R a la palabra guerrilla. Bueno, esta campaña que nació en 2015 en el marco del cuarto festival de la palabra, Cari Cuervo, cuyo tema era el lenguaje en su laberinto, la trajimos porque queríamos saber qué estaba pasando con el lenguaje. Por ejemplo, los jóvenes en los medios de comunicación y decidimos que llevarlo a un extremo como es la corrección de tatuajes era la forma más evidente de poder generar una reflexión en torno al lenguaje. Cinco jóvenes de la ciudad de Medellín pudieron corregir esta semana errores de este tipo y ahora llevan el español bien escrito en la piel. ¡Gracias!